Pues quien te entiende, primero jurra que sin mi no puede estar Luego me sales, ¿con qué tienes duda? Aquí estamos jugando, mejor diré tú al grano Lo que se vaya a hacer, que se vaya cocinando Y si te quieres ir, pues que te vayas bien, a mi nadie me grita, bájale tres rayitas La puerta está muy grande, la luz se puso en verde, y si no se ha marchado, es porque usted no quiere Y si te quieres ir, pues que te vayas bien, te vas por la sombrita, que el sueño no me quita Jamás no esté llorando, cuando me andé extrañando, porque parece entonces yo ya te habría olvidado Y si te quieres ir, pues ya te estás tardando Y si te quieres ir, pues que te vayas bien, te vas por la llorar Presión Presión Insuperable Y si te quieres ir, pues que te vayas bien, a mi nadie me grita, bájale tres rayitas La puerta está muy grande, la luz se puso en verde, y si no se ha marchado, es porque usted no quiere Y si te quieres ir, pues que te vayas bien, te vas por la sombrita, que el sueño no me quita Jamás no esté llorando, cuando me andé extrañando, porque parece entonces yo ya te habría olvidado Y si te quieres ir, pues ya te estás tardando Y si te quieres ir, pues ya te vas por la sombrita, que el sueño no me quita